Muy buenas a todos chavales, primero de todo felicitaros a todos por el 115, el día del 115 Y vamos a comentar un poquito todas las novedades que han incluido en este update Lo que va a pasar dentro de un ratito, vale, y la siguiente update, vale Porque vienen muchos cambios para zombies, entonces quiero que estéis más o menos al tanto De todo lo que ha pasado ya, lo que está a punto de pasar y lo que pasará a finales de enero, vale Dentro de una semana y media, dos semanas, vale Primero de todo, el update de hoy es bastante, bastante importante Han cambiado varias cosas y han añadido un nuevo modo de juego que es bastante importante Primero de todo, el modo de juego, todo el mundo ya estaba más o menos al tanto Que era el wandlet, aquí en castellano, la han traducido como imbatible Básicamente es un reto de 30 rondas, donde en cada una de estas rondas nos van a poner un pequeño desafío, digamos Aquí por ejemplo podemos leer las reglas, a ver si lo puedo ver yo desde aquí Aquí está, estas son las reglas que yo he llegado a ver, vale Hemos hecho solo una partida, Pride y yo, hemos estado en directo hace un ratito Y hemos fileado en la ronda 18, como podéis ver, puedo ver hasta donde he llegado En caso de que hubiese llegado más rondas, pues evidentemente podría seguir viendo más reglas, vale Esto básicamente es para que tú personalmente te vayas poniendo un autorreto, digamos Y sepas más o menos donde puedes filear, donde no puedes filear, que tienes que hacer Por ejemplo, lo que nos ha pasado a Pride en la primera partida ha sido que la primera perk La perk que teníamos en sala inicial era muy cara Entonces, hemos tenido aquí en la cuarta ronda, como ponen, sobrevive a la ronda con al menos una perk activa ¿Qué ha pasado? Que no teníamos dinero suficiente casi para comprar la perk ¿Qué ha pasado? Que hemos ripeado y ahí nos han metido un strike, ¿no? Hay otro, por ejemplo, que luego es comprar, o sea, abrir todas las puertas del mapa ¿Qué pasa? Que si tú tienes una perk muy cara al principio, que te obligan a comprarla Y luego tienes que abrir todo el mapa, pues tampoco te da tiempo, etc. ¿no? Entonces, esto como que vas aprendiendo de tus propios errores, ¿vale? Así que está bastante bien hasta la ronda 30 y luego ya te lo puedes proponer como speedrun, ¿vale? Llegas hasta la ronda 30 en el menor tiempo posible Es un modo de juego que está bastante bien, de momento solo está para el mapa de Voyage of Despair En la update que pongan al final de mes van a ponerlo para otro mapa, que probablemente sea el mapa de Nine Así que, como digo, es un modo de juego que está bastante chulo No es ninguna pasada tampoco, pero está bastante bien Como te impiden hacer ciertas cosas y demás Y como podéis ver, pues nosotros hemos llegado a la ronda 18, solo hemos hecho un strike, ¿vale? Ronda 18, y este es el tiempo que he hecho hasta la ronda 10, que es la primera medalla A la ronda 20 consigues la segunda y a la ronda 30 consigues la tercera medalla Y ahí te pone, pues, el tiempo mínimo que has hecho para cada una de las medallas Lo cual, como digo, está bastante bien Pero bueno, es un reto, es un modo de juego sin más, ¿vale? La gente no se va a volver loca con esto Bien, más cositas que han metido en esta update Han puesto tres elixines nuevos de pago Pero pago, pago A ver que os lo enseñe, a ver si puedo Porque me cuesta Excepcional Han puesto este, que es básicamente como ventajadicto Pero un poco nerfeado, ¿vale? Recibes cuatro ventajas aleatorias adicionales Que no forman parte de tu armamento No se acumulan entre sí ¿Esto qué significa? Básicamente, tú tienes cuatro perks ¿Vale? Las cuatro perks que tú tengas ya del mapa No sé qué, te tomas esto y te dan cuatro más Que no son esas cuatro que tú ya tenías Entonces vas a tener ocho, ¿vale? No es un perkaholic muy bestia Porque te tienes que seguir comprando tus propias perks Y además no te da todas las perks del juego, ¿vale? Entonces es un perkaholic pero un poco nerfeadito, ¿vale? La segunda perk que han puesto ha sido esta Actualizan la recuperación de los equipamientos Las armas especiales, las ventajas de todos los jugadores Esto básicamente es un... Todo el cooldown que tenga cualquier tipo de jugador en la partida Se resetea O sea, inmediatamente puedes activarlo Está bastante bien, sinceramente Y además no solo para ti Sino que es para todos los jugadores Así que para hacer algún tipo de histérico o lo que sea Puede estar bastante, bastante interesante Y este es el último Que todavía no lo tengo, ¿vale? Que se aparece un descuento ardiente El descuento ardiente es Rebajas del Pack-a-Punch ¿Vale? Así que este... Sin más, no está mal Si todos tienen que mejorar a la vez Y lo que sé Bueno, puede estar bastante bien Pero evidentemente los importantes son estos dos Que son los dos que me han tocado Por cierto Así que bastante, bastante interesante ¿Vale? Luego, el único pequeño cambio Han hecho varios cambios en los elixires Uno de ellos es la rareza de este elixir ¿Vale? Que lo han bajado de categoría Antes era excepcional Y lo han bajado y lo han puesto de leyenda Porque Maxamo tampoco te vas a morir ¿Vale? Entonces, bueno Otro que es este de aquí Deuda de sangre Este lo han modificado Ojo Antes duraba 3 minutos Y ahora la duración es de 1 Es el mismo efecto Ya sabéis Este elixir Lo que hacía es que Cuando te golpeaban En vez de perder vida Perdías dinero Entonces para el modo de juego De realista Donde no te pueden tocar Ni una vez Porque si no mueres Estaba muy roto Sinceramente Y estaban viendo también los detriarch Que la gente se lo llevaba A las boss fights Donde realmente tú A ti te sobra el dinero Y no lo necesitas para nada Porque el juego se va a acabar ahí Entonces 3 minutos Duraba casi todas las boss fights ¿Vale? Era mucho tiempo Así que lo han reducido a 1 minuto Es un cambio que a mí me parece Bastante correcto Yo sé que a la gente Que se inicia mucho al realista Le va a doler Pero bueno Es lo que hay Y han hecho algún cambio a más ¿Vale? Recarga fantasma Por ejemplo Antes tenías un 15% de probabilidad Y ahora tienes un 30 ¿Vale? Esto recargas Y puede ser Que cuando recargues No gastes munición Es un elixir Que prácticamente nadie usa Pero bueno Y control Z También lo han cambiado ¿Vale? Antes era la activación de 15 segundos Duraban los zombies transformados Ahora son 30 ¿Vale? Bueno Pequito cambio Aquí realmente no hay mucho más que comentar Más cositas Y muy importante El cambio a esta preciosa perk Pitch this slider El primer cambio que ha habido Es un pequeño nerfeo Muy pequeño Bastante insignificante Y es que el daño explosivo De los enemigos Antes lo reducíamos el daño A un 80% Lo cual estaba bastante bien Ahora lo han reducido A un 50% ¿Vale? No es mucha la diferencia Pero es un pequeño nerfeo ¿Por qué? ¿Por qué han hecho este pequeño nerfeo? Porque han hecho un buff De la hostia Y es que Por fin Pitch this slider Se convierte en Oficialmente un pitch this flopper En toda regla Dado que Eres inmune Al 100% De tu propio daño explosivo Así que Vuelve las mustang Y sale con Con este Con este pedo La verdad es que está Increíble este cambio A mi me ha gustado muchísimo Me ha hecho mucha ilusión Porque no me lo esperaba Para nada Y ha estado muy guapo O sea Volver a tener pitch this flopper Con mustang y demás Ha sido increíble Y me ha encantado este cambio ¿Vale? Así que Que lo sepáis Luego Estos son los cambios Que han habido A grosso modo ¿Vale? En esta update ¿Vale? Dentro de una horita ¿Vale? A la que suba este vídeo Dentro de una hora Va a haber una pequeña conferencia Bueno Un pequeño Puntas y respuestas Por Vía Twitter ¿Vale? La primera vez que van a utilizar La cuenta oficial de Treyarch Para hacer algo así Con Jason Bland Donde la gente Va a ir estando preguntándole Cositas y demás Es bastante posible Como sabemos Que Tisen algo de Knockdown Zombies Pero de momento No hay nada ¿Vale? No hay nada confirmado Así que como digo Es dentro de una horita No os puedo comentar mucho más De esto Porque Porque no se sabe ¿No? Lo que va a hacer es Bland Ya sabemos Nos puede salir por cualquier sitio Así que no tenemos ni idea Y Finalmente La update De enero Ya ha sido Más o menos Revelada Todo lo que va a haber Va a haber los camuflajes Esto ya era algo Que Sabíamos ¿No? Van a haber los camuflajes Estos maestros Las maestrías Donde van a haber oro Materia oscura Y no sé qué Bueno Todas estas cosas Como cosas nuevas Importantes Yo destacaría Que van a incluir Un nuevo perk Perk Un perk No un elixir Un nuevo perk Completamente nuevo Han dicho que Van a irlo tiseando Hasta que se revele A finales de enero Con este nuevo update Vale Quedan dos semanas Entonces No sé qué nos van a tisear Pero bueno Pero es un nuevo perk Que van a incluir En el modo zombies También van a meter Tres nuevos elixires O cuatro No sé si eran cuatro Creo que eran cuatro elixires Gratis De estos gratuitos De estos verdes Van a meter cuatro nuevos Vale Cuatro más No sé si son tres o cuatro Pero creo que son cuatro Que bueno Son elixires Ya sabemos que no son Tan tan poderosos Como los Los de pago Pero bueno Que están bastante bien Y se los ponen Pues de puta madre Y Un poquito más Van a meter un nuevo Imbatible De estos Un nuevo wandlet Ahora tenemos solo El de voyage of despair Y como digo Probablemente pongan El de nine Vale No estoy 100% Seguro Pero por lo que he estado viendo Intentan fomentar Que la gente juegue Estos mapas Vale Primero voy a decir Que es el mapa Que menos juega la gente Incluso los propios retos Te fomentan a usar armas Que no se usan para nada Y te fomentan Como digo A usar ciertas cosas Que la gente Pues no suele usar Y de esto va ¿No? Así que seguramente El segundo wandlet Será el mapa de nine Que es el segundo mapa Menos jugado De black ops 4 Vale Un poquito más chavales No hay mucho más que comentar Deciros eso Tenéis la cuenta de twitter En la descripción Por si queréis seguir a treyards Como digo Dentro de una horita Van a haber esta especie De conferencia Por decirlo de alguna manera Donde podéis estar al tanto Yo voy a estar en directo Con pride Vale Voy a estar en directo En twitch Así que también tenéis Twitch en la descripción Gente Dentro de una hora Voy a iniciar directo Y vamos a ver esta pequeña conferencia Esta pequeña Preguntas y respuestas No sé que sea Con pride Reaccionaremos A si hay algún teaser O alguna cosita Y seguiremos jugando Este nuevo modo de juego Que está bastante chulo Nos lo hemos pasado bastante bien Pero hemos failiado muy pronto Sinceramente No nos engañemos Aunque dura más de una hora En la partida O sea Son partidas largas No es como en modo stampida Que es un cuartito de hora Y fuera No Estas partidas son bastante largas Y bastante frenéticas Sinceramente Porque hay ciertas zonas Que solo cuchillo O sin ar O sin disparar O solo headshots Está bastante bien Un poquito más Ya sabéis que un buen like Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao gente